Yo por fin vi un poquitito de piquete a Isaac. Hacía falta. La neta. O sea, sí. 100% hacía falta, 100% era necesario. Él dice y él perjura que no. Que Lalo... ¿Viste la cara? O sea, esa cara es de un hombre que sintió que le picaron el culo. Porque Lalo es un muchachazón, muchachazón. O sea, si tú ves a Lalo, por supuesto que te va a dar como hombre en el ego, güey. O sea, es el exnovio de la morra que te estás... Que dices que no quieres ante todos y vas y le dices a ella que sí la quieres. Entonces la estás viendo con alguien que sabes que le mueve. Porque Lalo no me mueve de una manera... A lo que me refiero, que digo que Lalo no me mueve de una manera emocional. Es que Lalo no me hace daño en un punto de decir... ¡Ay! Tengo sentimientos encontrados con Lalo. Mi relación con Lalo es muy de amistad, muy de amor. Y claro que de vez en cuando las sábanas se nos acompañan. Pero es una relación muy bonita. Por eso es que me da tanto gusto que sea él, ¿sabes? Lalo no me mueve.